Había una vez una morena de ojos color café Su cara, su cuerpo, su piel, bailándome hacía enloquecer Cabello largo por la cintura, en su cara se escondía la locura Pero esta noche bajo la luna, ella bailará mi ritmo sin censura Oh la la la, oh la 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 la, ella lo baila sin parar Me gusta el ritmo y pide más Oh la la la, oh la 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 la, ella lo baila sin parar Se suelta el pelo y pide más Y tú dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón pa' que baile Hasta que salga el sol Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón pa' que baile Hasta que salga el sol Me gusta como baila, te mueve y te menea Tú eres como la luna, la reina y la marea Sube, baja, te aleja y te espera Y de más no tengas pena Te gusta perrear, bailar es tu vicio Mira que casualidad, yo soy cantante de oficio Uno contra uno, bajando hasta el piso Solo de imaginarlo O la la la, o la 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 Y ya no bailas sin parar Me gusta el ritmo y pides más O la la la, o la 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 Y ya no bailas sin parar Se suelta el pelo y pides más Y tú dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón pa' que baile Hasta que salga el sol Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Dale reggaetón pa' que baile Hasta que salga el sol Y tú que pierdes el control Y yo que siento calor Haremos el amor Bailando con sabor Y tú perdiendo el control Y yo sintiendo calor Bailando, bailando Había una vez Una morena de ojos color café Su cara, su cuerpo, su piel Bailándome hacía enloquecer Cabello largo por la cintura En su cara se escondía la locura Pero esta noche bajo la luna Ella bailara a mi ritmo sin censura La 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 Máximo Miros el jefe Y Julio ese Esto es un talento que crece La 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 Talento van a Ricky y yo Mucho swing Mucho estilo Y mucho flow Yo